Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. La familia Enlace Televisión celebró el Día Internacional de la Mujer con humor y en unión como es característico en esta empresa. Con presencia de Yolanda del Río, más conocida como la criada descarada del programa Sábados Felices del Canal Caracol y Óscar Orgüela, el Pancho Rizo Mexicano. Para sonreír, salir como de la rutina, hoy que es viernes, el cuerpo lo sabe, entonces dos humoristas de talla nacional que estaban por estos días en la ciudad y que vienen realizando unos shows de humor empresarial, nos visitaron y nos alegraron con su presencia, con su excelente sentido del humor y bueno, esa nota, yo creo que en las imágenes que se disfrutó muchísimo. Compartimos en familia, nos desestresamos de tantas cosas que ayer vivimos aquí en el trabajo, entonces me pareció una actividad bastante bonita. La unión que se vio, pues siempre los trabajadores de Enlace hemos caracterizado porque somos una familia, entonces compartimos, nos reímos todos juntos, entonces fue algo maravilloso. Los artistas compartieron un show de humor con las mujeres del canal donde se vivieron risas, detalles, buenas vibras y mucha diversión. Fue una experiencia muy chévere, de hecho que no fue ni siquiera solo para las mujeres, sino para el equipo, entonces entrar como en esa dinámica de la risa, de salir uno como del estrés, de la rutina del día y a primera hora de la mañana, la verdad fue muy agradable. La sonrisa es lo mejor, más bello que hay en nosotras las mujeres y nos hicieron sentir bien a todas nosotras aquí en el canal, a todas nuestras compañeras y a todas las mujeres que hoy estamos celebrando nuestro día. Gracias mujeres por el aporte que brindan a diario para llevarle la mejor información a cada uno de los hogares barranqueños.